El 670-35-28-31 Estuvimos paseando toda la noche Hablando Álvaro dice que todos somos héroes Pero yo no soy ninguna héroe Yo soy una cobarde Que no me he sentado a hablar contigo Que me voy con otro Y ahora te lo digo En un mensaje del contestador Te he hecho fatal Lo siento Y ahorita te he hecho fatal ¿Qué? 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 Oye, ¿qué? No vengas mañana a recogerme al aeropuerto. Por favor. No vengas. Ha excedido el tiempo de grabación. Si desea borrar, pulse 2. Es un mensaje. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy yo. Nada, que... Llego mañana, ¿vale? A la misma hora que te comenté. Me he echado mucho de menos y tengo muchas ganas de verte. De verdad. Que nada, que te quiero mucho, ¿vale? Hasta mañana. Adiós. 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 Gracias.